Imagina caminar por pasajes estrechos tallados por el viento y el agua a lo largo de millones de años, donde las paredes de roca rojiza se elevan majestuosamente hacia el cielo. Cada curva y cada grieta del cañón del Antílope cuenta una historia de la asombrosa fuerza de la naturaleza y la belleza que crea, un espectáculo natural único en el corazón del suroeste de los Estados Unidos. Pero eso no es todo. En este viaje, también descubrirás la rica cultura de los navajos, el pueblo indígena que ha habitado estas tierras durante siglos. Conocerás sus tradiciones, su arte, su música y su profundo vínculo espiritual con la tierra. Desde las impresionantes pinturas rupestres hasta las legendarias historias transmitidas de generación en generación, cada aspecto de la cultura navaja te cautivará y te dejará con una profunda apreciación por su legado. A unos 180 kilómetros al noreste del Gran Cañón en el norte de Arizona, uno de los tesoros naturales más importantes de los Estados Unidos de América se encuentra el Cañón del Antílope, uno de los paisajes más fotogénicos del mundo, se encuentra a más de 36 metros por debajo del nivel del suelo. Está formado por dos cañones de ranura, superior e inferior, cada uno formado por las aguas movedizas de los monzones de fines del verano. Las tribus navajo nativas de la región no consideran terreno sagrado y restringen el acceso a los cañones para proteger las frágiles formaciones de arenisca. El Cañón del Antílope Superior es el más popular de los dos, porque para visitarlo, no es necesario realizar una caminata o escalada agotadora. Por otro lado, para llegar al Cañón del Antílope Inferior, los visitantes deben subir y bajar una serie de escaleras. Sin un guía con conocimiento sobre la región, es improbable que un visitante pueda encontrar la entrada, una abertura angosta en la tierra, y menos aún que pueda entrar. Es un lugar que parece sacado de un cuadro surrealista. Un cañón de paredes sinuosas y coloridas, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. Este cañón es un cañón de ranura. Dicha formación geológica se ha formado por la acción del agua. Es decir, se ha ido formando con el paso de las corrientes de agua. Este proceso se conoce como epigénesis y se ha prolongado durante miles de años. Como resultado, las paredes del Cañón del Antílope alcanzan unos 40 metros de altura en algunos puntos, tiene una longitud total de unos 400 metros. El impresionante Cañón del Antílope forma parte de una reserva de indígenas navajos. Y son ellos, los navajos, los que llevan a cabo la gestión de este espacio natural. De hecho, es obligatorio contratar la ayuda de un guía navajo para visitar el cañón, puesto que se corren ciertos riesgos al adentrarse entre las estrechas paredes, y a que las lluvias torrenciales en la región pueden provocar la inundación total del cañón en cuestión de minutos, principalmente por corrientes de agua que se originan en regiones de más altitud. Dentro de la cultura de los navajos, el cañón se considera un lugar espiritual. Al adentrarse en él, se puede estar más cerca de los dioses, por supuesto, en armonía con la madre naturaleza. En el idioma navajo, el cañón del Antílope tiene el nombre de Seviganilimi, que significa, lugar donde corre el agua a través de las rocas. Aunque este cañón se encuentra en el desierto de Arizona, las lluvias son abundantes. Esto supone un gran riesgo, puesto que el cañón se encuentra bajo el suelo, formando túneles. Las paredes del cañón son de arenisca y recuerdan, gracias a la luz que se filtra del exterior, a una pintura surrealista. Las tonalidades de las rocas varían a lo largo del año, con el cambio de estación. Incluso en el mismo día, los colores pueden cambiar dependiendo de la luz que entre por las grietas. Este lugar tiene, por lo tanto, cierto aire de caleidoscopio natural. El cañón inferior es más estrecho que el superior. En ocasiones, el paso no supera los 50 centímetros. Para acceder a él, hay que bajar por unas escaleras metálicas que facilitan la entrada y la salida. En el pasado, sólo se podía acceder escalando. Por eso se le consideraba un lugar extremadamente peligroso dadas las repentinas subidas del río Antílope, que podían inundarlo rápidamente. Muchos pueden pensar que sólo se trata de un negocio o de una manera de proteger algo tan sagrado para toda una tribu, pero en realidad tiene una explicación que va más allá. Sólo se puede acceder si la visita es guiada por un navajo, por culpa de las lluvias. Y es que si el agua fue la creadora de esta increíble estructura caliza, donde los ríos y los vientos lo erosionaron hasta generar este impresionante paso, también la fuerza del líquido elemento puede ser mortal. El principal problema del cañón del Antílope tiene que ver con las inundaciones que generan las lluvias, que son repentinas e incontrolables, especialmente en la época de Monzón. La lógica haría pensar que sería fácil evitarlo pues, a sabiendas de que cuando llueve la zona puede anegarse, con evitar la entrada cuando haya precipitaciones sería suficiente, pero nada más lejos de la realidad. El problema está a más de 10 kilómetros de distancia de allí. Kilómetros arriba, donde se encuentra la cuenca del cañón, es donde hay que tener especial atención pues, si se llena de agua, está se filtra por debajo de la roca de manera invisible, provocando que el cañón del Antílope se anegue de manera descontrolada en minutos, pudiendo quedar atrapados en la zona. El peor accidente tuvo lugar el 12 de agosto de 1997, cuando 11 turistas fallecieron por una inundación. Desde entonces, sólo puede visitarse con un navajo como guía. Los indios locales no sólo conocen a la perfección el terreno, sino que son capaces de entender la meteorología del lugar y saber cuándo no se debe acceder. Por si fuera poco, se instaló en la zona una estación meteorológica y una bocina para facilitar la labor en caso de que vean complicaciones. Sin duda, el cañón del Antílope es uno de los lugares más bellos del planeta, pero debe de ser visitado con precaución, la naturaleza sigue siendo más sabía que el ser humano. La reserva del cañón se encuentra en un terreno perteneciente al capítulo Leche de la Nación Navajo. El cañón es un sitio sagrado de la tribu navajo y es una parte importante de la cultura navajo y la espiritualidad. El navajo se detiene antes de entrar en el cañón y en sus mentes se muestra respeto al antílope y los regalos de la madre naturaleza que hicieron posible su formación. El cañón también es bendecido cada cuatro años con el fin de dar gracias a la naturaleza para formar la barranca. La tribu navajo hizo un parque tribal de navajo en 1997 debido a su importancia cultural y espiritual. Como resultado, sólo ha sido accesible por permiso desde ese momento. Con respecto al nombre navajo, viene siendo el nombre que le dieron los exploradores españoles al llegar a tierras americanas, denominándolos indios apaches de navajo. En la Segunda Guerra Mundial, fueron miles los indios navajos que se unieron a las fuerzas armadas de Estados Unidos, lo que resultó una ventaja, ya que se comunicaban en lenguas nativas, por lo que los japoneses les era imposible entender. La cultura de estos indios se ha caracterizado por estar muy marcada, por lo que se ha pasado de generación en generación. Por ello, en la actualidad se siguen practicando muchas de sus costumbres. La costumbre navajo, es muy amplia en cuanto a las ceremonias y los rituales. Estos le dan importancia a muchas cosas, como es el caso de los colores, cada uno de ellos poseen un significado simbólico. Por otra parte, los puntos cardinales, tiene cada uno un color siendo el norte el negro, el sur azul, el este blanco y el oeste amarillo y lo más importante es su profundo respeto por la naturaleza.